yo soy plastadicto este va a ser un vídeo review para tony stark del nacimiento de airman de figuras pero antes de comenzar el vídeo te pido que por favor vayas te lave las manos y regreses porque está de vuelta te invito a que te suscribas al canal le des me gusta el vídeo y si deseas adquirir esta figura que vaya a big back to store.com donde la puedes conseguir es disponible te voy a dejar bajo la descripción enlace para que vayas le des clic entre ir a compras toca el turno para el tony stark de el nacimiento de airman vemos que la caja tiene un toque reflectivo luego de marvel de bandai que exclusiva la tienda de bandai el de airman 1 el holograma y además una imagen de todo estar con el traje y de más de tono estar en la cueva que son las dos modalidades que vamos a ver acá ahora que el empaque como ese toque reflectivo medio raros que por un lado podemos ver al donde estar con el traje sin las gafas a diferencia como lo vimos anteriormente y por atrás tenemos varias imágenes promocionales junto con algunas advertencias las demás de promocional están bastante chéveres nos muestra lo que vamos a ver en la caja pero deja algunas incógnitas que ya vamos a resolver y como siempre la parte legal nos avisa que son figuras para mayores de 15 años en adelante entonces bueno para que habrá que está muy chévere no es como un favorito pero ya lo habia visto con el mark 1 que truñen paque similar y es que lo comparamos con la versión anterior toni star para airman 3 vemos la diferencia de tamaño y es que se venía muy bien equipado luego que reiteramos el blister de la caja vemos en el interior resuelto y además un manual y así viene la figura como ven fuera del empaque nuestro toni star en su traje de gara la verdad que está muy chévere siento que el traje queda bastante bien en la película creo que no era totalmente su tenía como rayitas blancas muy delgadas pero siento que para esta escala funciona mejor así unicolor el rostro me sigue gustando más esta versión de airman 3 voy a ser honesto en ese aspecto pero siendo que lo uso bastante bien todo el conjunto como tal la nueva articulación para los hombros luce fenomenal de lejos si esto no estar de lejos creo que latinar mucho al cuadro del cuerpo al frame como tal al marco él tiene una postura muy similar a robert downy jr en traje con sobre todo en esa época de iron man la primera los hombros me encanta como quedaron creo que se hizo muy bien el corte allí con la solapa para que quedara un poquito escondido allí el corte luce bastante bien esto va a traer una movilidad decente que para estas figuras de traje siempre está limitada así que eso bastante bien igual que no veo corte en la cintura ya vamos a estar hablando de eso los pantalones los zapatos por supuesto con gran calidad de esculpido detalle fíjense que la suela es mate y el pantalón como tal es brillante lo cual parece fenomenal tiene ahí las agujetas además tenemos la punta y filosa la suela como tal lisa esculpida tenemos también arrugas en el pantalón muy bien también por detrás no faltó detalle igual en el saco y aquí debemos cubrir la magia en esta apertura para la articulación que llamó esta revisión de personalidad fenomenal spoiler alert bien tallado los hombros todo muy bien esculpido el traje como les comenté creo que llevaba rayas sin embargo bastante bien el perfil del rostro luce muy bien y ya vamos a dar de frente el rostro no me parece que luce también en la cara como tal aunque los ojos la nariz y boca están fenomenal es la línea del cabello la que no me gusta tanto creo que está muy desde atrás lo hace ver como muy gordo frentón sin embargo creo que los aspectos del rostro luce bien ese aspecto pero no es tan bueno como una custom o algo así ni siquiera la versión anterior me gusta que el traje como es como de goma en la parte del saco así que esto quizás no influye la articulación tiene su correa su corbata muy chida vemos que viene con este rostro puesto directamente en el empaque y este otro con las gafas como de repuesto y es como mi favorito creo que aquí luce un poco mejor o más parecido con estar aunque el mismo rostro una aplicación de pintura misma expresión mismo todo siento que las gafas le dan más personalidad de robert downey jr como ton stark en esa película sin embargo siento que igual el caído está con mucho atrás muy arriba y ahí donde para mí pierde un poco él como la pala no sé como el parecido se cae muy fácilmente como simplifico arte aquí no hay que batallar tenemos que nuestro rostro pero yo creo que les comenté la línea de cabello que no me convence de resto están bien aplicada la aplicación de pintura viene con un par de puños puestos directamente en el empaque un par de manos para hablar para no sé qué sé yo un par de manos para su pose de eric de jericho que eso es básicamente como karate una mano derecha para el celular y por supuesto viene con el celular y siempre me hizo mucha gracia que era como un sony ericsson de eso que se deslizaban hacia arriba que era como la última tecnología del momento y creo que es uno de los aspectos que jodió un poco la película que tecnológicamente se quedaron atrás con algunos artefactos este fue uno de ellos fíjense que es con más grueso y es como de esos que tenían la pantalla únicamente y luego se deslizaban hacia arriba quedaba el teclado que todo eso sí sin pintura pero bueno simula mucho un teléfono de esos para arriba y ya la mano como está está muy bien esculpida es una mano nueva igual que esta que no había visto la versión anterior que traía como decir esta que como de karate pero es para su pose de presentar el médico ya usted sabe a qué me refiero se cambia muy fácilmente y tiene que batallar así que bien allí por banda y tomas y nation que no nos sufrir con las manos que algo que a mí me molesta mucho porque siempre me da como miedo y me da luego florera y ya luego ya son cosas que no uso la articulación de la cabeza va así hacia adelante no es mucho el rango la verdad el cuello casi no se mueve así hacia arriba o atrás tiene clase lateral hacia ambos lados por supuesto y la cabeza tiene un movimiento circular aquí en el cuello casi no se mueve los hombros tienen ahí como una copa que fíjense que le permite mover hacia adelante y hacia atrás como si fuera una mariposa pero no lo es rotación completa sin problema giro arriba en el hombro que está bastante bueno aparte de la copa tiene también giro en propia articulación y fíjense fíjense todo el rango que tiene el brazo ahora si tiene así en el codo más de 90 grados el puño rota y va hacia arriba o abajo o como lo como de garantía atrás en el torso y una arriba en el diafragma y no vamos a la cintura el diafragma se mueve a pesar del traje junto con la de la cintura así van hacia adelante bastante bien y la magia aquí en este corte del traje atrás que permite con esta forma vaya igual hacia atrás lo cual parece genial esa ingeniería esa decisión allí fíjense que no se ve tan mal y se articula bastante bien al menos mi opinión creo que es una muy buena solución para este tipo de trajes la relación que todo va a estar en la cintura fíjense se mueve bastante bien y la inclinación también la cintura porque en el torso casi no se mueve entonces allí va a tener que apelar para ese movimiento las piernas abren bastante bien hacia los lados muchísimo diría yo tienen giro en el muslo bastante bien van así hacia atrás así hacia adelante la rodilla va atrás más de 90 grados pero no mucho el pie baja bastante sube bastante bien también no hay ningún problema allí articulación en la punta del zapato y tiene muy buen pivote en el tobillo fíjense que alcanza a mover muy bien allí creo que me gusta mucho lo que hicieron en el torso con esta figura a lo mejor ya lo habrán hecho con otra pero es primera vez que la veo el tema de los hombros como está cortado todo el traje igual la parte de atrás del saco creo que va muy bien con la articulación y con las técnicas así que no me quedo pasemos ahora al look de la cueva del cautiverio al alto de estar preso larga de luz bastante bien evidentemente eso únicamente el torso y fíjense que trae su franelilla negra y brazos completamente descubierto al igual que un rostro diferente me gusta mucho el esculpido de todo lo que estamos viendo acá va con los pantalones del traje anterior así que esto va a haber que intercambiar el torso pero todo esto es nuevo la franelilla también los guantes me gusta mucho la articulación y como esculpieron el reactor allí con un tono de azul como estuviera brillando pero no está brillando fíjense que está como presionado en contra la tela como si estuviera en relieve allí me encantó ese detalle y los brazos también también esculpidos además que podemos ver el pantalón nuevamente con su correa y todo ahí brillante bastante bien detallado el pantalón y los guantes me encantaron los guantes en como grandes como guantes guantes de un herrero así con suso y todo y la musculatura bastante bien lo que sirve como siempre todo muy limpio ahora el rostro todo está bien esculpido en este caso en el mismo pero el cabello está puesto diferente así que fíjense la diferencia que hace aquí no es un poco más de parecido de hecho este rato me gusta bastante más que el que viene para el traje y yo creo que es más que todo por el cabello así que ayuda un poco más al parecido que no es el mejor pero el rostro el cabello la ayuda vemos que los brazos tienen buena articulación igual el torso esta pieza de aquí abajo la incluyeron aparte para cuando la moviera se llena la piel debajo y se pareció fenomenal hay que ponerla allí cuando está haciendo el cambio más allá de eso creo que mucho gustavo de tener las piernas parte figura que no lo puedo hacer pero estoy seguro si en la película tiene este pantalón la verdad es que algo que nunca había detallado anteriormente quizás no se vea con tanta claridad y bueno aquí en el torso tenemos que la articulación de mariposa se asemeja también a una real así que no está nada mal de hecho la cabeza mueve muchísimo mejor hacia adelante hacia atrás un poquito menos quizás tiene en los hombros de esa copa que parece una mariposa y que permite un rango así rota completamente aunque está muy dura y fíjense que se mueve así hacia adelante hacia el lado abre bastante bien hemos giro en el bíceps tal cual con el corte allí todo la duración el codo sencilla pero con un disco también rota hacia el antes atrás como para el martillo o algo viene con su rotación en el guante por supuesto de arriba y atrás como tenga acomodado y todo esto una pieza que se puede quitar en el torso tenemos un corte y por supuesto en la cintura en el torso va hacia delante ya te saben cómo va todo esto ahora que es una muy buena articulación para ese tipo de figura que balancea muy bien el con los cortes con la estética y en este caso también la rotación de la cintura es lo que va a prevalecer aunque aquí tenemos un clase lateral porque no hay saco que lo impida así que ya vemos que tenemos eso allí la verdad que me gusta mucho este look quiero tener algo con que poner lo que no sean los pantalones estos del saco porque entonces bueno yo tengo esto aquí pero que no lo uso también ahora sale mucho más que la película evidentemente tenés pantalones y esos zapatos sin embargo no sé quizás si hace una película no estoy muy seguro pero no sé me gusta mucho el torso bien con un par de puños enguantados puestos directamente en el torso un par de manos abiertas que ser para agarrar accesorios un par de manos para agarrar martillo que solamente mostró una pero vienen dos y el martillo como tal que está fenomenal me encanta ese martillo herrero además viene con las pinzas para herrero que son un poco más gruesas y metálicas y la máscara del mark 1 que está allí suelta agarrada con las pinzas pareció genial como lograron este accesorio las pinzas como tal se insertan en la máscara que tiene una ranura allí igual no podemos agarrar por cualquier otra parte pero aquí es como lo indicado en la máscara es muy similar la que vemos con la armadura marc 1 con algunas abulladuras y eso y las pinzas se mueven todo así que está fenomenal accesorio me gustó muchísimo esto porque fíjense encaja esto aquí en el tamaño lo hicieron muy bien muy buena movida así que tenemos otras pinzas que va aquí en la mano sin problema no se dejan y medio abiertas y con el guante y todo no se rueda así que creo que está muy bien ejecutado es solamente a esto incluye un yunque la superficie que se usa para martillar la reforma al acero que ahora que luce bastante bien muy bien desgastado pero por debajo como pueden ver está destapado el hueco que hubiese por una tapita no les costaba nada sin embargo lo que importa lo de arriba luce muy bien el acabado pues muy bien la forma y está bastante chévere un muy buen prop para recrear esa escena de turnistar crean su traje de las de la nada en una cueva está fenomenal y bien como saben tenemos el torso que viene con este pantalón que pero viene para este pantalón para quitarlo únicamente hay que dar un poco de fuerza hacia afuera y listo esta pieza de una pieza adicional que viene para insertar allí y que no se vea desnudo el torso nada y esto si la trae ya no después esto es muy fácil de poner de hecho más difícil es colocar el otro por su yo soy cómodo lo deje así pero como saben todo es cuestión de práctica solamente háganlo cualquier cosa miren el manual y vuelvan lo a intentar tenemos entonces el torso sin piernas yo lo que voy a hacer es como ya ustedes vieron por allí tengo un par de la versión anterior del ton estar que el de iron man 3 lo voy a tratar de poner esto aquí a ver si cuadra esto hay que quitarlo con algo de fuerza y tenemos un boludo de allí le colocamos nuevamente este torso desnudo por si acaso hace falta pero ya estoy viendo que el pañal es muy grande y esto va a quedar muy pequeños a perder allí vamos a ponerlo a ver qué tal y la verdad es que no siento que conecte de hecho las piernas quedan sueltas aunque quede fijo allí el pañal al torso las piernas quedan desnudas allí vamos a quitar esta pieza a ver si podemos ayudar un poco más y si el problema es que el botón es muy pequeño para su orificio ahora hubo se han hecho igual pero si se puede poner con algo de fricción lo único es que va a quedar algo pequeño las piernas van a quedar guindando así que quizás para alguna posa de un display o algo así queda bien este lo con las botas con el jean verse un poco más orgánico con la franilla y todo eso y creo que el uso un poco mejor aunque porque estaba mal puesto allí muy metido para quedar un poco más corto más pequeño que lo normal aquí está comparado con el wolverine y el deadpool de las películas de fox de marvel legends aquí está comparado con el john wick de mafix y el capitán américa final battle de sh figuarts aquí con el punición de la serie de netflix de mezco y el spiderman de homecoming creo que es aquí con el iron man mark 3 de figuarts y con el marc 1 creo que yo debería quedar bien de cara y creo que lo lograron se ve muy bien y aquí con la versión de iron man 3 y por supuesto la versión custom que acabo de armar allí y la verdad es que me gustan mucho sus tres look creo que así los voy a exhibir los tres entre todos evidentemente este va a quedar más corto porque tiene parte de ambos y no cuadran bien pero fíjense que estos rostros me gusta más el del iron man 3 sin duda creo que es un esculpido más acertado aún a que esta figura salió hace cuatro años y creo que no se puede intercambiar las cabezas los pines son diferentes allí también y si lo quisiéramos hacer igual trono de piel habría que ser modificado así que allí vamos a tener problemas con eso no queda mal pero no sé perfecto con una cabeza manipul tampoco porque el pin no entra también se pudiera hacer se pudiera acostumbrar allí hago una pieza dentro para que quede pero el cuello tampoco quedaría con el color quizás cambiando el cuello pero tendría que sacarlo no lo quiero hacer porque calentarlo y no creo que vaya a valer la pena el general es un lanzamiento fenomenal me encantó haber tenido esta opción de comprar esto no estar que venga con tanto acceso inclusive con este look de herrero que es como que mi favorito es uno de los más emblemáticos del origen del personaje como tal creo que ninguna otra figura no ha ofrecido esto porque versiones con trajes con un rostro de robert jr ya hayamos visto bastante justo en todo eso sin embargo aquí con esta figura podemos tener ambas versiones de alguna manera u otra y escoger tu favorita para representar lo que más te haya llamado atención de la película del origen de tonestar que le siguió como tal siendo honesto me divertí mucho más con la versión de la franelilla siendo que trajo muchos más sólo para divertirnos con ella aparte de todas las cosas de herrero creo que se ve bastante mejor esculpido y todo la careta traje también los guantes se ve muy bien la versión del traje se bastante bien también trae su teléfono su cabeza con los anteo y todo pero siento que es más divertido el de tonestar que en la cueva por todo con otros otras piernas que el del traje tal cual del negociante y todo eso me divertí mucho con esta figura es totalmente recomendada si eres fanático de airman el mcu de robert downey y de figuar pero si eres un fanático casual de airman no estoy seguro que vaya a valer la pena por su elevado a costo sin embargo si eres fanático de airman creo que valdría la pena muchas gracias por llegar hasta acá por favor como siempre envío a que leen like al vídeo compartan los por allí en facebook y se suscriban al canal si aún no lo han hecho daría mucho para que youtube se dé cuenta que sigo acá haciendo vídeos también quería preguntarles qué versión les gustó más con el traje de negociante o de hombre de negocios o con su traje de herrero en la cueva ahora que el traje herrero tiene mucho encanto pero el traje de hombre de negocio también se ve bastante bien traje azul allí muy bien con ese rostro con anteo soy bastante parecido con estar no lo sé aún sido con dudas